que tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal esta edición está dedicada a la celestina obra de fernando de rojas siglo dieciséis de fernando de rojas el segundo autor de la celestina sabemos que nació en la puebla de montalbán provincia de toledo entre 1473 y 1476 y que era de ascendencia judeo conversa estudió derecho en salamanca y llegó a ser alcalde mayor de talavera de la reina se sabe además que poseía una importante biblioteca de libros clásicos y contemporáneos entre los cuales estaban algunas obras de petrarca cuya influencia se deja notar constantemente en la celestina según confiesa él mismo en el prólogo de la celestina encontró escrito el primer acto de la obra y decidió continuarla y como mirase su primor sutil artificio su fuerte y claro metal su modo y manera de labor su estilo elegante jamás en nuestra castellana lengua visto en su libro ni oído leílo tres o cuatro veces vi que no tenía su firma del autor el cual según algunos dicen fue juan de mena y según otros rodrigo cota pero quien quiere que fuese es digno de recordable memoria por la sutil invención por la gran copia de sentencias entregeridas que su color de donaires tiene calisto fue de noble linaje de claro ingenio de gentil disposición de linda crianza dotado de muchas gracias de estado mediano fue preso en el amor de melivea mujer moza muy generosa de alta y serenísima sangre sublimada en próspero estado una sola heredera a su padre pleberio y de su madre alisa muy amada por solicitud del pungido calisto vencido el casto propósito de ella entreviniendo celestina mala y astuta mujer con dos sirvientes del vencido calisto engañados y por ésta tornados desleales presa su fidelidad con anzuelo de codicia y de deleite vinieron los amantes y los que les ministraron en amargo y desastrado fin para comienzo de lo cual dispuso el adversa fortuna lugar oportuno donde a la presencia de calisto se presentó la deseada melivea la primera edición de la obra se publicó en 1499 en burgos y tenía 16 actos en 1502 se publica la versión definitiva con 21 actos la estructura teatral de la obra es evidente si tenemos en cuenta la división en actos el diálogo cuyos interlocutores están identificados al principio de cada intervención por sus nombres y las acotaciones sin embargo la extensión de la obra la hacen irrepresentable en su totalidad si no es adaptada mediante las supresiones de ciertos pasajes por ejemplo los monólogos de celestina o de calisto los diálogos de los criados etcétera etcétera esta extensión la acerca más a la novela que al teatro y es probable que rojas la escribiera pensando más en la lectura en voz alta que en la representación escénica según rojas la celestina está compuesta en reprehensión de los locos enamorados que vencidos en su desordenado apetito a sus amigas llaman y dicen ser su dios asimismo hecho en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes por tanto en la obra se nos presenta al joven hidalgo calisto enamorado apasionadamente de melibea para conseguir el amor de la joven acude siguiendo el consejo de su criado sempronio a celestina una mujer según expresa pármeno su otro criado que tiene seis oficios la brandera perfumera maestra de hacer afeites y de hacer virgos alcahueta y un poquito hechicera era el primer oficio cobertura de los otros o color del cual muchas mozas de estas sirvientes entraban en su casa a labrarse y a labrar camisas y gorgueras y otras muchas cosas el egoísmo y la avaricia de la vieja da lugar al enfrentamiento entre ella y los criados de calisto quienes terminan ocasionándole la muerte a la hechicera una de las características de la obra de rojas como texto literario es que aparece ya en la celestina el cambio de la mentalidad medieval a la renacentista la valoración de lo religioso la vida terrenal como tránsito hacia la vida eterna o la visión ordenada del mundo se sustituyen por la exaltación de los goces carnales y los placeres terrenales por la importancia de los valores materiales el pesimismo el egoísmo y la presencia del resentimiento y la envidia en las relaciones humanas el ser humano ya no está protegido por dios y queda a merced de los caprichos de la fortuna qué interpretación podemos darle a la celestina en primer lugar el pesimismo de la celestina expresa en cierto modo la amargura y la marginación del pueblo judío converso a cuya minoría perteneció rojas según hemos comentado antes en segundo lugar la celestina representa el interés por eliminar el mundo artificioso de la novela sentimental de la época de estilo elevado muy literaturizada y real y poco realista y dos de cuyos ejemplos serían cárcel de amor de diego de san pedro y tirant loblanc del valenciano joanot martorell en este sentido la celestina se distingue por su realismo y supone para la literatura de la época lo mismo que supuso el quijote para el siglo 17 además la celestina es una advertencia a los jóvenes enamorados y a sus padres como protectores de estos jóvenes acerca de los peligros de la pasión amorosa y finalmente la celestina fue probablemente escrita por rojas con la intención de denunciar a personas como la vieja alcahueta cuyas habilidades y artes consiguen doblegar la voluntad de las jóvenes muchachas inexpertas e inocentes como melibea la originalidad de la celestina radica en varios aspectos el primero de ellos tiene que ver con la complejidad de los personajes todos ellos están dotados de individualidad y su carácter evoluciona y se enriquece a lo largo de la obra como es el caso particular de melibea que pasa de la hostilidad hacia calixto a la total aceptación de su amor por otra parte la celestina nos muestra un profundo conocimiento de la naturaleza humana sus vicios sus virtudes y sus sentimientos y ello queda bien de manifiesto en la figura de la vieja alcahueta que es capaz de dominar a los demás personajes a melibea a pármeno y a areusa particularmente gracias a sus habilidades verbales y a sus dotes psicológicas pero también en los personajes de sempronio y pármeno y en las prostitutas areusa y elicia la celestina destaca también por el realismo social que nos muestra y que se percibe en el enfrentamiento entre amos y criados como en la escena tercera del acto 9 en la que areusa emprende una crítica genial contra las señoras o los intereses materiales que manifiestan la vieja alcahueta y los criados sempronio y pármeno o tristán y socia finalmente la originalidad de la celestina radica también en la riqueza lingüística es una obra magistralmente escrita y con ella la lengua española alcanza un altísimo grado de madurez en la celestina se combinan el lenguaje popular y el coloquial con el lenguaje culto en función de la clase social de los interlocutores por otra parte la celestina contiene un riquísimo repertorio de complejas experiencias humanas en todos sus personajes experiencias que quedan formuladas por ejemplo mediante los refranes o mediante la capacidad verbal de la celestina con sus sentencias clásicas extraídas sobre todo de petrarca o aristóteles y de variadas anécdotas expresadas por boca de muchos personajes las cuales nos enseñan a nosotros los lectores de la obra a conocer el mundo y esto es todo en mi sitio web podrá encontrar el alumno más vídeo tutoriales y vídeo exposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de eso bachillerato y ciclos formativos así como de las pruebas de evau de distintas comunidades autónomas muchas gracias y si así lo desea hasta una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!